¿Quién sabe qué chamamé se le ganó a la nostalgia? Cuando un sapuca y senentido soltara de su garganta Tal vez fuera aquel recuerdo de su tiempo allá en la infancia ¿Quién sabe si solo el vino embriagara a su distancia? Escenario natural donde cantan los que aman Me dio grandiosa fortuna de indacar en tu añoranza Justificado motivo fue el que encontré en tus palabras Morriña de tus aromas encendieron mi guitarra Que pocos sabían aquellos que reían de tu danza Si un dolor de soledad habitaba ya en tu alma Porque si en este lugar hoy tienes trabajo y casa Solo te alegra el alcohol bebido el fin de semana Solo te alegra el alcohol bebido el fin de semana Cuando manda la congoja suele ganar el vino Para trepar por las sienes y hacer más largo el camino Suele ponernos osados o con ternura de niños De comprensión y de excusas es el canto que les digo Que pocos sabían aquellos que reían de tu danza Si un dolor de soledad habitaba ya en tu alma Porque si en este lugar hoy tienes trabajo y casa Solo te alegra el alcohol bebido el fin de semana Solo te alegra el alcohol bebido el fin de semana ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.